Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el máximo representante de Ferrari, Mauricio Rivabene porque como sabemos, como él dice acerca de Sebastián Fettel, aún tiene que dar su mejor versión en Ferrari bueno, el máximo responsable del equipo italiano, Maranello, ha analizado los errores de este 2018 para que no se vuelvan a cometer el año que viene y bueno, espero que Ferrari pueda por fin liderar el campeonato tanto de pilotos como de constructores el próximo año para terminar con el liderato de Mercedes que bueno, comenzó junto con la era híbrida en el 2014 y bueno, y además espero que Fettel tampoco cometa error y bueno, les deseo la mejor suerte a Fettel y a Ferrari el próximo año en la Fórmula 1 para que se acabe el no poder ganar después de 11 años con el título de conductores y después de 12 años con el título de pilotos y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chau